He despertado con la sensación de ti, eso me pasa desde que estuviste aquí en mi cuerpo, sentir el tuyo cobijando al mío, tus manos tibias, mis deseos impuros, calor profundo en nuestros moslos, te siento cerca en la distancia, muchas caricias mis manos aguardan, he descubierto la nostalgia a los corazones que también se exaltan, la piel, así de sentir tu aliento, como quisiera tenerte dentro con un beso tierno y en un abrazo convertirme en tu locura, que me lleves hasta la luna, hacerte mío una vez más para que sientas cómo y de qué manera te puedo amar, te amo y eres libre de tus sentimientos, aprender a amar sin esperar nada a cambio es lo que la vida me ha enseñado, despertar con la sensación tuya, con eso me siento feliz, mientras sueño puedo hacer realidad que tú eres libre de rechazarme, pero despertaste mi pasión, se agita mi corazón porque contigo conocí la ternura, agradezco tu dulzura, amo tu ser tan nítido, aunque te muestres indiferente, me gustaría conocerte aún más, al ser humano que temes demostrar, al hombre con la mirada iluminada, que se niega a ser feliz por miedo a sufrir, y aquí estoy otra vez yo aprendiendo a amar, viendo más de lo que tú me quieres dar, aprendiendo a amar, fácil de leerlo, difícil de aplicarlo, amor en libertad. ¡Gracias!